a suspender esos eventos debido, insisto, a esas altas temperaturas que están azotando a Canarias. También es verdad que tenemos que recomendar a las federaciones, que son ellas las que tienen que decidir sobre sus competiciones, pues esa recomendación, esa suspensión de los distintos eventos o distintas competiciones. Es por el bien de todos, es por la seguridad de todos, porque como de todos es sabido, pues estas altas temperaturas y el aire que estamos respirando debido también a la calima, pues hace también difícil esa práctica deportiva con las condiciones que los deportistas y las deportistas de Canarias merecen.